Y esta la húgara chiquitita Una de las aulas cuando lo encontré Una de las aulas me dijo el futuro, me dijo una cosa, yo si lo creí Y la lleve al cine, y la lleve al baile, me sacó la fe y luego se marchó Esa es la húgara, la húgara, vende y gansipida, perfida, mundrigalanguera, pésima, lucida, pecora, lástima, lástima, vería la que me bajo Esa es la húgara, la húgara, vende y gansipida, perfida, mundrigalanguera, pésima, lucida, pecora, lástima, lástima, vería la que me bajo Y gozando la cumbia, con el conjunto A.F.C Iba por la calle cuando lo encontré Esa es la húgara, la húgara, vende y gansipida, perfida, mundrigalanguera, pésima, lucida, pecora, lástima, lástima, vería la que me bajo Esa es la húgara, la húgara, vende y gansipida, perfida, mundrigalanguera, pésima, lucida, pecora, lástima, lástima, vería la que me bajo Iba por la calle cuando la encontré Me sacó la feria, me dijo un futuro, me dijo una cosa, yo se lo creí Me la llevé al cine, me la llevé al baile, me sacó la feria y luego se marchó Es que no la húgara, la húgara, vende y gansipida, perfida, mundrigalanguera, pésima, lucida, pecora, lástima, vería la que me bajo Es que no la húgara, la húgara, vende y gansipida, perfida, mundrigalanguera, pésima, lucida, pecora, lástima, vería la que me bajo Música Música Música